Me refuelo, son historias de los muertos Pensadillas, no hay miedo, bajarán tu nombre Me refuelo, son historias de los muertos Pensadillas, no hay miedo, bajarán tu nombre Me refuelo, son historias de los muertos Pensadillas, no hay miedo, bajarán tu nombre Me refuelo, son historias de los muertos Me refuelo, son historias de los muertos Me refuelo, son historias de los muertos Me refuelo, son historias de los muertos